Saludos familia, bienvenidos a nuestra gran emisión, una noche más para tener un tiempo súper súper especial. Les quiero animar a invitar a todos los de la casa, pégale un gritico allí, llame a su esposo, llame a su esposa, sus hijos, los que todavía están por ahí, bueno, los que aún no se han acostado a dormir, pueden venir porque tenemos también esta noche, aparte de lo habitual, nuestra sección especial para los GVIP, los verdaderos instrumentos del Padre. Por supuesto, como cada noche, tiempos de adoración, ministración, hoy promete que sea una noche súper súper especial y vamos a tener un tiempo hermoso. Como cada noche, iniciamos con un tiempo para orar y para aclamar a nuestro Señor. En el nombre de Jesús, oramos. Padre de toda bondad, venimos delante de ti orando y dándote gracias por tu protección, por tu provisión, por tu paz sobre nosotros. Gracias porque tú has cuidado de tu pueblo como lo has prometido, Señor. Así lo has cumplido. Vengo orando, Señor, por las personas que tienen necesidades básicas, por las personas que están en suma pobreza. Te pido, Señor, por familias, Señor, que estén en condiciones críticas. Padre celestial, te pido y te clamo por ellos. Sé tú el proveedor. Sé tú, Señor, quien hace milagros, Señor, prodigios y maravillas en medio de estas personas. Oro por las personas que están solteras, por los singles, declarando, Señor, que tú les das fortaleza, Señor, en este tiempo, que tú los acompañas, que tú estás en sus pensamientos. Asimismo, oro por los teenagers, declarando, Señor, que los fuego más fuego, Señor, siguen encendidos por ti. Yo oro por sus mentes, por sus corazones y te pido que los ayudes, Señor, en medio de este tiempo para que resistan, para que resistan hasta el final. Que ellos, Señor, saquen fuerza, Señor, de tu Espíritu Santo. Te pido y te clamo por ellos para que ellos puedan tener su mente, su espíritu, su corazón de manera correcta, Señor. Enfocados en ti, Señor, que se mantengan alineados a ti. Yo declaro, Señor, que tú los tienes apartados, separados, consagrados para tu reino, Señor, para tu obra. También esta noche venimos orando, Señor, por todas nuestras familias, todos nuestros familiares en Latinoamérica y en Suramérica. Te pedimos, Señor, que seas tú proveyendo paz, protección, cuidado, provisión. Padre Santo, solo tú eres bueno, solo tú eres grande y solo tú eres lleno de misericordia. A ti aclamamos, Señor. A ti te buscamos, Señor, porque sabemos que en ti hallaremos respuesta. En el nombre de Jesús oramos y clamamos. Amén. Y usted puede ser parte de nuestra casa de oración en línea. Es muy sencillo. ¿Desde dónde nos estás viendo? No hay excusa para participar en nuestro sitio web www.ardemiami.org. Visita nuestro sitio web una vez haya terminado esta emisión y vas a la parte superior de la página que dice Casa de Oración en Línea. Tú le das clic a ese botoncito, sigue las instrucciones y puedes hacer un appointment para que tú puedas unirte a cientos de personas en las naciones para orar en línea. Son turnos de media hora y tú puedes escoger cualquier día y cualquier hora. O sea, que no hay excusa. Todos pueden participar. Y algunas personas me han dicho, ay, pastor, pero yo no me congrego en Arde. Yo puedo participar de Casa de Oración en Línea. Por supuesto que puedes participar. Así te congregues en otra iglesia. Así estés en otra nación. No hay excusa. Visita nuestro sitio web y únete a Casa de Oración en Línea. La primera casa de oración en línea. La primera casa de oración digital. Así que únete para que la oración no cese. Allí también hay un muro de oración en nuestra página web donde usted puede dejar sus reportes. Usted ahí nos cuenta hacia dónde lo dirigió el espíritu. Si el Señor le dio alguna porción de la palabra, que puso en su corazón para orar. Y usted puede dejar ahí su reporte. Esto no es obligatorio, pero si usted siente escribir algo allí, para eso es el muro de oración. Para testificar, para afirmar, para aclamar, para profetizar. Y usted puede usar en nuestro sitio web también libremente el muro de oración y unirse a nuestro clamor. Porque seguimos buscando su hermosura y contemplando su rostro. Y hoy, como cada noche, una de nuestras sesiones favorita es la de Generación VIP. Hoy tenemos a Dylan dándonos cátedra. Esto va a estar tremendo. Vamos a tener también a Yana y su nueva canción, Tree Light. Y cerraremos con una oración poderosa de Simón Piedraíta. ¡Corre video! Mira, mamá. En Efesios 1.7 dice, El que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. En Filipenses 4.13 dice, Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Marcos 12.30 dice, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús, por ese día, por todos los papás de Samuite, y por papi, por Lucas, y por mami, porque ayer que os cuide, que vino, no le pasa nada. Por ese día, Jesús, en el nombre de Jesús, amén. 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 Ese es Simón, Simón Piedraíta, orando por los pastores, pues, ¿eh? ¿De dónde aprendió ese muchacho paisa? Si es más gringo, pero bueno, es la generación VIP. Verdaderos instrumentos del Padre, y gracias a todos los niños. Le dicen a sus papás, los niños le dicen a sus papás, ¡mándale el video al pastor! ¡Mándale el video! Y ellos construyen cada día su sesión, porque mandan versículos, mandan oraciones, mandan cosas que están haciendo, y van construyendo este precioso segmento, porque nuestra generación VIP está encendida, y seguimos creyendo que el Señor los está levantando, enfocados, ungidos y poderosos. Gracias por participar, hermosos niños. Y le voy a pedir a todos los sacerdotes, a las mujeres virtuosas y a los hijos obedientes, porque creo que esto definitivamente son las tres cosas que el Espíritu Santo de Dios ha marcado en nosotros en esta cuarentena. El sacerdocio de los hombres, la virtud de las mujeres y la obediencia de los hijos. Esos ingredientes claves para que podamos ser hogares proféticos, hogares encendidos y que caminan en la voluntad de Dios. Así que busquen su Biblia, porque vamos a estar compartiendo una porción de la palabra muy linda. Estuve en el servicio de Arde Medellín hace algunas horas, y compartí un poquito de esta porción, pero hoy en la gran emisión voy a profundizar en algunas cosas que me quedaron por decir, y necesito profundizar algunas cosas que son muy claves en este tiempo y van a ser de mucha revelación para cada uno de nosotros. Así que, ¿qué le parece si leemos la palabra de Dios en Hebreos 10, del 19 al 15? Leamos la palabra del Señor en Hebreos 10, del 19 al 15. Así dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. En el versículo 23 continúa diciendo, Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y cierran el versículo 25 diciendo, No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca en el nombre de Jesús. Qué poderosa palabra, qué poderosa ministración la que recibimos a través de la palabra del Señor ahí en Hebreos 10 y quiero que estén orando y meditando en esta palabra porque nos vamos a quedar allí posiblemente hoy y el día de mañana. Vamos a estar profundizando mucho en esto porque definitivamente aquí hay instrucción del Espíritu Santo para nosotros en este tiempo y necesitamos crecer y profundizar de acuerdo a lo que el Señor nos está mostrando a través de este pasaje en Hebreos. ¿Qué es lo que podemos ver inicialmente aquí? Se habla de la libertad para que nosotros podamos entrar en intimidad. Yo quiero decirte que tú no te tienes que sentir oprimido, que tú no te tienes que sentir detenido. Quiero decirte que estás preparado en este momento para tú poder entrar libremente en la intimidad con Dios. Este es un tiempo clave. Tú tienes libertad para entrar en esa intimidad. Es muy importante que tú puedas entrar como hijo de Dios porque Él te ha dado esa libertad para que tú puedas profundizar en su corazón. También dice el Señor a través de su palabra que hay un camino nuevo, que hay un camino vivo. Y eso sabe qué es lo que significa. Yo estaba meditando en esa palabra en todo este día y cuando nos dice que es un camino nuevo y vivo, quiere decir que es un camino que nunca envejece. Ese camino es un camino válido, es un camino eficaz, es un camino que no pasa de moda, es un camino que para nosotros siempre será relevante. Otra cosa que me parece impactante en su palabra es que hay alguien al frente de nosotros. Iglesia, Jesús está al frente de nosotros porque Jesús es el primogénito. Jesús es el precursor. La palabra del Señor aquí en Hebreos nos está diciendo que Jesús entró por nosotros y este es un llamado para que nosotros estemos cerca. Este es un llamado para que nos acerquemos a Dios. Este es un llamado para que nosotros podamos ir confiados. El velo ha sido roto y yo voy a estar profundizando en el velo durante quizás en la misión de mañana, voy a estar profundizando un poco más, pero quiero poner este fundamento porque me parece muy importante que nosotros lo podamos entender. Como hogares, el Señor está formando en nosotros un corazón sincero. Él quiere que nosotros podamos ser transparentes. Él quiere un creyente que no se comporte de una forma errónea. Él quiere que los creyentes no se comporten de forma hipócrita. Él quiere que los creyentes sean sinceros delante de Dios. Él quiere que nosotros actuemos de acuerdo a la justicia divina que hemos recibido. No podemos seguir insistiendo en nuestra naturaleza vieja. Nosotros tenemos que caminar de acuerdo a la justicia divina que recibimos. Tenemos que aprender a hablar palabras de vida, a ser personas que edifican, que traen luz, que ministran paz, no personas que están trayendo malos pensamientos, mal ambiente, mala onda. No, tenemos que construir ambientes de rectitud, ambientes de paz, ambientes donde el Espíritu Santo pueda reposar. Que nuestros corazones sean libres de la avaricia, de la extorsión, de los deseos de la carne, del pecado. Y que nosotros podamos empezar a caminar con esa sinceridad, con un corazón sincero. Que nosotros podamos tener nuestras manos limpias delante del Señor y que no aceptemos ninguna conducta que venga en contra de la naturaleza de Cristo. Este es el tiempo donde nosotros tendremos que crecer en carácter. Necesitamos mucho carácter. No permitir el soborno en nuestras vidas. No prestar nuestro oído a los chismes. No prestar nuestro oído a las cosas malas. Necesitamos buscar que nuestro corazón se conecte con el corazón de Dios y no permitir que pasen cosas que vayan en contra de la voluntad del Señor. Yo creo firmemente que este es un tiempo de purificación donde el Señor nos libra del chisme, de la murmuración, de la manipulación, de todas esas cosas que no glorifican al Rey. Este es un tiempo muy, muy propicio para que nosotros podamos apartarnos del mal. Por esa razón el Señor nos guardó, para que nosotros seamos apartados del mal. Necesitamos ser apartados de todo lo negativo y necesitamos conectarnos realmente a la fuente y a esas aguas de las cuales traen pureza, traen cosas que realmente nos edifican. Alejémonos de todo lo que pueda ensuciar nuestro espíritu. Tenemos que tener un corazón sincero que nos lleve a morar en las alturas, a estar a la altura del llamamiento de nosotros como hijos de Dios para que nosotros podamos seguir construyendo sobre la roca, mantenidos sobre la roca. Nosotros entendemos lo que dice la palabra en el Salmo 51.10 y este deseo y este clamor del salmista cuando dice Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí ese corazón y renueva la firmeza de mi espíritu. Trae una renovación de mi espíritu, una renovación que produzca un cambio y una transformación en mi corazón. También habla de esa seguridad en la fe y es esa confianza que nosotros tenemos en Cristo. La palabra del Señor nos enseña que la fe es la garantía de lo que se espera y también es la certeza de lo que no se ve. Y vamos a tener que aprender a caminar en eso porque venimos de un sistema natural donde la naturaleza común de la gente es que si no veo, yo no creo, pero en el espíritu es que nos tenemos que parar para caminar y para recibir las promesas de Dios porque la fe va a ser ese sello, la fe va a ser esa garantía de lo que nosotros estamos esperando. Así como cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón. Tú recibiste a Cristo en tu corazón por fe. Era la fe lo que tú estabas desarrollando. El Espíritu Santo de Dios desarrolló en ti fe para creer en el Hijo de Dios, para aceptar su salvación. Y la fe vino por el oír. Y entonces cuando esa fe está en ti, tú tienes que permitirle que esa fe se desarrolle para que se convierta en esa garantía, en ese sello, en esa seguridad de lo que está por venir, en esa certeza de lo que no se ve. Será muy importante que nos obliguemos a tener disciplinas espirituales y a que nos obliguemos a caminar en cosas que nunca habíamos caminado antes. Si después de toda esta crisis mundial y después de esta cuarentena, tú terminas simplemente con una experiencia, habrá sido en vano todo el tiempo que el Señor nos llevó a nuestros hogares. No puede ser una experiencia. Tú tienes que salir de esta cuarentena con un testimonio. No con experiencia. No, ¿qué experiencia? No, esto es histórico porque imagínate, le voy a contar a mi nieto, le voy a contar a mis generaciones. Mire, usted le podrá contar, los libros de historia se lo van a contar. Usted lo que necesita es un testimonio para que usted pueda testificar de Cristo, lo que Él hizo en usted durante estos días, durante este tiempo, durante la cuarentena. Mateo 21, en el versículo 22, la palabra del Señor dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Si ustedes creen. Yo tengo que confesarme, muchas veces, yo he manifestado más un espíritu de incredulidad que un espíritu de credulidad. Y yo tengo que reconocer que a medida que he crecido, a medida que el Señor me ha liberado, me ha sanado, me ha purificado, a medida que yo me he metido más en la palabra de Dios, a medida que yo tengo más intimidad con el Señor, entonces he empezado a desarrollar una fe más firme, una fe más entera, una fe más sincera delante de Dios. Porque lo que dice Mateo 21, 22, no es para algunos cuantos. Lo que dice Mateo 21, 22, es para todos. Si tú crees en tu casa, esta palabra es para ti. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Tenemos que orar. Si no hay oración, no se recibe. Mire, se recibe por inercias y te lanzas de un tercer piso. Caes fuerte por la fuerza de la gravedad. Pero recibir bendiciones de Dios tiene que ver con creer. Tiene que ver con orar. Esto se tiene que entrelazar. Creer y orar. Si usted no cree y no ora, usted no va a poder recibir las bendiciones del cielo. Usted tiene que mantener alimentando su esperanza. Por eso es tan importante. Y honro a todas las personas que están conectadas y que tratan de organizar su día para estar en Instagram o para estar en Facebook pendientes desde las nueve de la noche de lunes a viernes. Los honro. Los honro porque cada palabra, cada semilla que este instrumento ha lanzado va a dar fruto en tu vida. Te honro por la disciplina de sentarte a ver, de sentarte a escuchar. Porque hay muchas propuestas. Pero usted está escogiendo la propuesta de su casa. Usted está escogiendo la propuesta del hogar de Dios. Usted está escogiendo la propuesta del Espíritu. Y yo quiero decirte, yo quiero profetizar que así como tú has creído, vas a recibir todo lo que pidas en oración. Porque en este tiempo, como quizás en nunca otro tiempo en la historia de mi cristianismo, puedo discernir una ventana abierta. Y cada vez que yo predico, cada vez que yo hablo, cada vez que yo comparto la palabra, usted se está llenando de esperanza. Usted está llenando su tanque con esperanza. Y a medida que ese tanque en usted se llena de esperanza, la fe se empieza a activar. Porque usted se va creando esa mezcla de esperanza y de fe. Y cuando esa mezcla, es como que el Espíritu de Dios va ejecutando eso en usted. Y entonces esa fe se hace una realidad. La oración manifiesta esa bendición que el Señor nos va a entregar. Va a ser clave y es clave una conciencia pura. Es muy importante que haya pureza en nosotros. Que nuestra conciencia esté pura. Porque la eficacia de Cristo para limpiar al creyente está efectiva en su sacrificio. Nosotros podemos tener una conciencia pura. Nosotros somos libres de toda maldad. Nosotros no tenemos por qué conformarnos con pecar, con ser malos y con excusar nuestras faltas de carácter. Estoy como con ganas de predicar hoy. No podemos justificar nuestra inmadurez espiritual, nuestra falta de carácter, trayendo muletillas que la iglesia ha insistido en traer, en decir, no es que no somos perfectos, es que nadie es perfecto, es que no, es imposible ser perfecto. Entonces decimos, yo no soy perfecto y tú no eres perfecto. Y ya eso se hizo una institución, se hizo una verdad. No, no, no. Yo sí camino en perfección. Yo sí busco la unidad con Cristo. Yo sí quiero que Él me limpie. Yo sí quiero que Él me purifique. Yo sí quiero estar a la altura de mi llamamiento. Yo sí quiero que Él me vea con manos santas. Yo sí quiero ver a Dios. Yo sí quiero desprender de mi vida santidad. Yo quiero caminar en su verdad. Yo quiero ser espiritual. Yo quiero tener encuentros con Él. Yo quiero que Él me muestre cosas en la noche. Yo quiero que Él me hable del corazón de las personas. Yo quiero que Él me dé palabra para otros. Que Él me dé palabra para mi familia. Yo quiero que Él me hable del futuro. Yo quiero que Él me dé la solución a situaciones. Yo quiero que Él me dé respuestas. Yo quiero que Él active mis finanzas. Que Él sane mi familia. Que Él sane mi corazón. Que Él limpie mi conciencia. Yo quiero estar alineado con Él. yo quiero estar en el espíritu Hebreos 9.14 dice si esto es así cuanto más la sangre de Cristo yo estoy hablando de la sangre de Cristo dice en Hebreos 9.14 quien por medio del espíritu eterno y el espíritu eterno el espíritu de Dios ha estado presente durante toda esta cuarentena porque ese espíritu eterno dice ahí en el pasaje se ofreció sin mancha a Dios ese mismo que se ofreció sin mancha purificará dice el pasaje en el versículo 14 purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a muerte yo quiero decirte algo hay obras que conducen a muerte el pecado nos conduce a muerte y puede ser que no sea una muerte física literal pero hay personas que pueden estar viviendo muerte espiritual porque hay cosas que hacen en su vida que los conducen a estar apagados a estar alejados a estar fríos a no ser sensibles y a partir de ahí se abre una puerta para un montón de cosas que vienen a destruir la vida de las personas y necesitamos que nuestra conciencia sea purificada porque venimos con mucho bagaje venimos con mucho equipaje venimos con mucho mundo y con mucha maldad y necesitamos purificar nuestra conciencia necesitamos que el señor nos renueve y nos libre y nos purifique esas obras que nosotros habíamos acumulado ¿para qué? ¿para qué nos vamos? pastor ¿para qué me voy a limpiar? pues para que le sirvas al señor para que le sirvas al Dios viviente para que camines en su propósito para que tú no te pierdas y tu familia no se pierda necesitamos purificar nuestros pensamientos para ser útiles en las manos del señor y en las manos del espíritu santo necesitamos ser útiles en sus manos necesitamos nuestros corazones purificados de la mala conciencia necesitamos ser lavados con esa agua pura porque si somos lavados con esa agua pura vamos a estar listos para ejecutar el sacerdocio de los creyentes porque nosotros somos sacerdotes yo simplemente soy líder pastoral de Arde pero todos ustedes son sacerdotes pero tenemos que activarnos en nuestro sacerdocio y lo que yo puedo ver es una activación del sacerdocio en los creyentes sin importar tu profesión es que no tiene que ver con profesión si ves este es el gran problema que tú piensas que sacerdocio tiene que ver con un oficio o con una profesión porque tú me tienes encasillado a mí como apóstol como profeta como pastor me tienes encasillado en una en un oficio y yo no estoy hablando de un oficio porque una cosa es liderar pastoralmente una congregación y otra cosa tomar el manto de sacerdote de mi casa y pastorear el lugar que el señor me ha entregado aleluya me gusta cuando se estremece en los aires el señor está llamando para que los hombres las mujeres los niños los adolescentes los ancianos se activen en su sacerdocio porque este sacerdocio no tiene edad este sacerdocio no tiene que ver con la iglesia local este sacerdocio tiene que ver un llamado para todos nosotros yo estoy como medio predicando hoy y no es servicio arde pero el sacerdocio es para tu vida mi querido hermano el sacerdocio es para todos y tenemos que despertar porque la palabra de Dios aquí en Hebreos nos está hablando de todas estas cosas nos está hablando del amor de un cuerpo que es lavado con el agua pura de la palabra lo que yo puedo interpretar es que el cuerpo de Cristo en las naciones está siendo lavado con el agua pura de la palabra porque nos quedamos sin más herramientas porque Dios nos puso en una encrucijada porque el señor nos metió en una cápsula para sanarnos para limpiarnos para prepararnos porque lo que esta década no vaya a conseguir con la ciencia con los inventos con la moda con el dinero con la farándula lo que esta década no consiga con el dinero con las mujeres con los vicios cuando vean que nada les satisface va a haber un cuerpo se va a manifestar una iglesia se va a presentar el sacerdocio y le va a entregar a esta generación lo que necesita para poder caminar de acuerdo a lo que Dios ha escrito en su palabra por eso es que por amor el está lavando su cuerpo el nos está purificando por eso es que hay un despertar un deseo de leer la palabra de comerse la palabra un deseo de beber de ella por eso es que tiene que haber una activación y no pueden seguir las excusas no es que a mi no me gusta es que yo no la entiendo es que es demasiado rara para mi excusas empieza a leer y si no funcionan los salmos vete vete a los proverbios y si no funcionan los proverbios vete a los evangelios y si no funciona empieza por el principio empieza desde el principio en Génesis tiene que haber algo y ora por por sabiduría por por discernimiento ora para que el Espíritu Santo te vaya enseñando y te vaya abriendo las escrituras porque hay pasajes que yo leo y hay pasajes en los que profundizo y a medida que busco encuentro más y encuentro más es como como si fuera un delicioso manjar que no queremos que se acabe es como la miel y necesitamos permitir que el Espíritu de Dios nos rocíe con esa agua pura para que nosotros quedemos purificados para que nos limpie de nuestras impurezas de nuestra idolatría porque es que no solamente hay impurezas en nuestro corazón también tenemos hemos elevado muchos ídolos no tenemos ídolos formales de yeso de hierro no tenemos imágenes pero hemos levantado ídolos la iglesia de Cristo ha levantado ídolos pero en este tiempo su cuerpo va a tener un encuentro con Cristo porque si tenemos ese encuentro con Cristo vamos a poder tener una vida nueva vamos a poder caminar enfocados en el propósito vamos a poder caminar dirigidos por él porque él va a ir adelante de nosotros romanos 12 9 la palabra de Dios en la nueva versión internacional dice el amor debe ser sincero porque si no es sincero de nada sirve si no es sincero el mundano romanos 12 9 dice aborrezcan el mal rechácenlo aborrezcanlo odienlo exterminenlo elimínenlo aborrezcan el mal y aférrense al bien sabe a mi que me llama mucho la atención que muchas veces nosotros estamos en la iglesia nos consideramos cristianos pero aprobamos cosas malas celebramos la maldad en otros celebramos el mundo de otros celebramos los comportamientos negativos de otros no aborrez aborrezcamos el mal detestemos el mal rechacemos el mal y aferrémonos al bien aferrémonos a la bondad al amor de Dios aferrémonos aferrémonos al amor tierno a la inocencia aferrémonos a las cosas buenas y rechacemos todo aquello que no glorifica al Señor en hebreos que estamos en el versículo 10 en el versículo 24 dice y consideremos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras consideremos esto este es un tiempo para estimularnos no para señalarnos no para criticarnos no para apuntarnos no para chismosear no para hablar del prójimo no para estimular para alentar a otros amar a las buenas obras a servir a dar muchas veces no vamos a poder resolver cosas de forma natural pero orar si podemos orar mire yo prefiero sobre todas las cosas que la gente ore por mi cuando la gente quiere tener un regalo me quiere dar un regalo me quiere bendecir me quiere dar algo yo celebro todo lo que las personas me den celebro desde lo más pequeño hasta los regalos más grandes veo la gracia de Dios derramada sobre mi cuando alguien siente en su corazón darme un regalo darme una ofrenda yo celebro eso como no lo va a celebrar pues ni bobo que fuera claro que lo celebro pero no hay nada que yo valore más que la gente ore por mi no hay nada más preciado por encima de los regalos por encima de las ofrendas por encima de eso es que la gente ore por mi valoro muchísimo por sobre todas las cosas que la gente ore por mi y tenemos que animar a la iglesia a vivir ese compañerismo de oración a relacionarnos como se relaciona uno en el reino para que nosotros podamos tener tener ese impulso del espíritu para vivir plenamente de acuerdo a su voluntad y a su justicia y quiero decirte que aquí en hebreos se le pone un sello a todo esto porque en el versículo 25 yo no sé en tu biblia pero en mi biblia en hebreos 10 en el versículo 25 dice no dejando de congregarnos no dejando de conectarnos necesitamos conectarnos porque si bien no podemos ir a una estructura el espíritu santo de Dios se encargó de meterte en la iglesia a tu casa te llevó el predicador a tu casa y te llevó a uno intenso que está dispuesto a predicar todos los días con tal de que el reino de Dios se extienda en tu vida en tu corazón y en tu familia lo siento por ti pero viste con un pastor intenso y estoy dispuesto a predicar la palabra desgastarme solamente con el propósito de que la gente se acerque a Cristo y a su verdad y que se levante una generación que le crea que camine en su llamamiento en su sacerdocio pero congregarte es clave requiere que tú te alimentes diariamente diariamente escuches una palabra congregacional y yo sé que muchas cosas que yo comparto los íntimos para los íntimos solamente son confirmaciones muchas cosas que yo digo a muchos de ustedes el Espíritu Santo ya se las dijo en intimidad porque para eso es la reunión de congregación y de iglesia para conectarnos todos y para ver si el pastor está desenchufado o está enchufado con el Espíritu de Dios o está encendido y está conectado con lo mismo que el Espíritu Santo te está diciendo eso es lo que yo estoy oyendo yo no sé tú que estás oyendo yo no sé tú que estás escuchando pero lo que yo estoy ministrando es lo que Dios me está hablando y esto debería estar alineado a lo que tú estás sintiendo y a lo que tú estás recibiendo en tu casa pero requiere que te alimentes diariamente porque cosas que posiblemente no encajaban cuando tú escuchas este hombre terminan a encajar perfectamente en el rompecabezas de lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu casa tú no puedes rechazar un alimento que ha nacido en la palabra y que ha nacido en el corazón de Dios este alimento es para nosotros para alimentarnos para que nosotros podamos caminar en esa libertad del Espíritu para que nosotros estemos cerca este es un urgente clamor un urgente ruego para que nosotros entremos en la santidad de su corazón para que nosotros podamos entrar en su interior para que nosotros habitemos cerca de él oramos esta noche para que estemos cerca de ti Jesús de su corazón Quiero volver a donde todo comenzó Quiero cultivar una historia de amor contigo Jesús Quiero caminar de tu mano en el jardín Anhelo recibir lo que tú tienes para mí Amado Cerca de ti yo quiero estar Y yo te buscaré Y te encontraré donde quiera que estés Amado Estoy apasionado Estoy desesperado de encontrarte a ti Tú eres mi canción Eres mi inspiración Cerca de ti yo quiero estar Muy cerca No me quiero alejar De ti Cerca de ti yo quiero estar Muy cerca No me quiero alejar De ti Quiero volver a donde todo comenzó Quiero continuar una historia de amor contigo Jesús Quiero caminar Quiero caminar Y yo te buscaré Y yo te buscaré Y te encontraré Donde quiera que estés Donde quiera que estés Y yo te encontraré Cerca de ti Cerca de ti yo quiero estar Muy cerca Muy cerca Muy cerca No me quiero alejar Cerca de ti yo quiero estar Muy cerca de ti Cerca de ti yo quiero estar Muy cerca Muy cerca Muy cerca de ti Cerca de ti yo quiero estar Muy cerca No me quiero alejar De ti cerca de ti yo quiero estar Muy cerca Ni la vida ni la muerte ni lo alto ni lo profundo Ni los ángeles ni principados Nos podrán separar de ti Ni la vida, ni la muerte Ni lo alto, ni lo profundo Ni los ángeles, ni principados Nos podrán separar de ti Ni la vida, ni la muerte Ni lo alto, ni lo profundo Ni los ángeles, ni principados Nos podrán separar de ti Ni la vida, ni la muerte Ni lo alto, ni lo profundo Ni los ángeles, ni principados Nos podrán separar de ti Y siempre, y siempre Contigo estaré Y siempre, y siempre Contigo Señor Y siempre, y siempre Contigo estaré Siempre, y siempre Contigo Señor Queremos estar cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Yo quiero estar Muy cerca No me quiero alejar Cerca de ti Yo quiero estar Muy cerca No me quiero alejar Cerca de ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh La palabra arde. Si lo haces, a usted le va a llegar un mensaje de texto para que pueda llenar toda la información. Es como un mensaje de bienvenida y usted va a empezar a llenar cada uno de los cuadritos que le aparece allí con el nombre, con su apellido y con su correo electrónico. Te voy a pedir que llenes toda la información para que así nosotros tengamos en nuestra base de datos la información de ti, si es que te congregas aquí en Miami de forma local. Yo sé que tenemos muchas ovejitas rayadas, pero esto es para los que se congregan directamente en el auditorio arde, para yo tener comunicación directa con las personas que asisten al auditorio. Y, por supuesto, para nosotros las ovejitas rayadas son súper claves, súper importantes. Y tenemos gente en Centroamérica, en Suramérica, tenemos gente en Europa, hay personas en Canadá, me reportan sintonía en diferentes estados de Norteamérica. Y estamos felices de estar caminando con una generación que está cerca, una generación que está cerca del Señor. Y un día, en el 2020, todos nos convertimos en ovejitas rayadas 2.0. Un momento de la historia de Arde, todos nos convertimos en ovejas rayadas y estábamos listos, que eso es lo tremendo. Cuando todo esto pasó, nosotros no tuvimos que empezar a improvisar. Esto es lo que hacemos cada vez que tenemos nuestros ayunos, cada vez que tenemos el tiempo de ayuno, de primicias, son emisiones diarias. Estábamos listos. El Señor ya nos había preparado para este tiempo y estamos agradecidos con Dios que Él nos había entrado ya en esta dimensión, en esta atmósfera. Y también le voy a pedir a todos los que están viendo, a toda mi gente en Instagram, que por favor compartan este video. Es muy sencillo. Usted va al avioncito, ahí el avioncito en la parte de abajo y empieza a seleccionar todos sus amigos. Puedes seleccionar hasta 50 amigos para que compartas este video. Clic en el avión, seleccionas los amigos y compartes para que muchos de ellos puedan conectarse con esta misión que está poderosa. Pero también si nos estás viendo por primera vez en Facebook, recuerda también, antes de que termine la emisión, cuando termine la emisión, entrar a nuestra página y darle me gusta. Es muy importante que usted le pueda dar me gusta a la página para que se conecte con nosotros, se suscriba y si es posible que por favor usted nos haga una recomendación. Ahí lo está viendo en directo, cómo lo puede hacer. Yo he hecho un esfuerzo muy grande. Todos estos días para compartir contigo. Este es el momento donde usted me va a retribuir y me va a hacer una recomendación. Y si está en una computadora, usted puede hacer un review también y darnos cinco estrellitas. Y así se conecta con Facebook. Y le pido por favor a todos que compartan este video también en Facebook para que muchos otros se puedan conectar con nosotros. Les pido también que dejen sus motivos de oración ahí en los comentarios para que otras personas y el Team Arde esté tomando sus peticiones y podamos estar orando por ti. Recuerde que estamos orando y 24-7 oramos en la mañana, oramos en la tarde, oramos en la noche, oramos en la madrugada, oramos porque tenemos que hacer un mix entre creer y orar para recibir las bendiciones de Dios. Y estamos caminando en esa promesa. Y como cada noche, tenemos una familia especial que quiere dejar, una familia o un precasado que quiere dejarle un mensaje especial a toda la iglesia. Y este es el turno del Team Romero que se pone al frente también y nos envía sus saludos. ¡Hola familia! ¿Cómo están? Los extrañamos mucho. Esperamos que este tiempo estén aprendiendo juntos en familia de lo que Dios está haciendo con nosotros. Nosotros estamos agradecidos al Señor por todo lo que ha estado haciendo en nuestra familia y creemos que lo que viene para nosotros es mejor y para ustedes también. Yo quiero regalarte lo que dice la palabra en Isaías 26.3 Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Dios promete en su palabra que Él guardará en eterna y completa paz solo si nuestros pensamientos en Él persevera porque en Él confiamos. Nuestra confianza, nuestra fe, nuestra vida está plena en Cristo y podemos sentir en este tiempo su paz su amor, su misericordia y sé que lo que viene va a ser poderoso para ti, para la iglesia, para tu familia para tu casa porque estamos en paz porque confiar nuestros pensamientos en Él persevera y en Dios confiamos. Les amamos pronto, podemos abrazarlos podemos estar juntos como iglesia para compartir en armonía como dice la palabra porque ahí envían yo a bendición y vida eterna. Nos vemos pronto, les amamos. ¡Vamos! Ah, es una delicia ver a cada una de las familias y ver a los niños. Ese fue un bostezo muy fino en vivo y en directo para toda la familia Arde. Qué bueno verlos, qué bueno verlos bien, qué bueno ver a las familias fortalecidas. Estamos muy contentos de podernos mantener unidos. Recibí un mensaje muy bonito de una familia nueva en la iglesia que me decía que siente, que conoció a la iglesia, que conoció a Arde durante esta cuarentena que le parece increíble, que sin ir al lugar ahora ha conocido a toda la congregación y qué felicidad, qué poderoso estar unidos, estar integrados, de verdad que es muy valioso poder estar tan conectados y manifestando unidad en este tiempo y disfrutando de las bendiciones del Señor. Les quiero compartir el meme del día. Este es nuestro meme para el día de hoy, día 45. Ahí está en pantalla. En el tiempo del COVID-19 nos reinventamos. ¿Cuánto vale? Le lavo la careta. Ahí está. Eso es lo que se viene ahora. Gente con caretas en la calle y los emprendedores haciendo sus finanzas sin ningún problema y recuperándose de las finanzas. Así que ahí está nuestro meme del día. Y en Casa Pastoral siguen llegando los animales del arca. Tenemos reporte desde Casa Pastoral y aquí está, mire esta belleza. Capturado por la cámara de Erika Geographics. Ahí está, en vivo y en directo para todas las naciones. Qué tremendo. ¿Qué les parece? Está comiéndose el pescado. Vamos a ver. A ver si tiene ese cueñito un poquito para que entre. Ahí está. Muy bien. Y ahí está. Eso pasa en el patio de mi casa. Nos tienen invadidas las tortugas. Nos tienen invadidas todas. Los animales del arca me están llegando y yo les dije ya a los muchachos, pilas porque en cualquier momento aparecen dinosaurios. Hay tortugas, hay pescados, hay palomas, hay cuervos, hay patos, de todo, de todo está pasando allí y Erick grabó ese video y lo teníamos que compartir porque está definitivamente muy, muy interesante y salimos allí a alimentar un poquito los animales y de verdad que es un tiempo chévere, relajante, un tiempo diferente para cada uno de nosotros. Y tengo todavía unos minutos para insistirte que compartas este video en Facebook porque vale la pena, porque tiene buena palabra, porque está bien hecho y te voy a pedir que compartas este video, pero quiero animarte una vez más, exhortarte a que perseveres. tienes que perseverar, no importa lo que esté pasando, no importa cómo tú te estés sintiendo, persevera, persevera en lo que Dios está haciendo, persevera en lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, persevera en la palabra que se está ministrando, camina sobre ella, créele al Señor, te animo a que te mantengas en oración para que estés creciendo, tu espíritu tiene que crecer y se tiene que alinear a la voluntad del Señor. Y es por eso que yo les estoy animando a que perseveren en la palabra, a que permitan que Dios obre en sus corazones, que traiga limpieza a sus pensamientos, que les formen su carácter, que sea Él equipándolos, que sea Él alimentándolos, que sea Él nutriéndolos, que sea el Espíritu de Dios empoderándote en tu casa. Yo oro en el nombre del Señor Jesucristo para que tú te mantengas firme en las promesas que estás recibiendo, porque Él es fiel y lo que Él prometió Él lo va a cumplir. Establezco esta noche que las promesas de Dios son efectivas sobre tu vida y sobre tu familia. En el nombre de Jesús yo oro que esta noche vas a dormir bien, que no va a venir sobre ti ningún espíritu malo a querer inquietarte, a querer perturbarte. En el nombre del Señor Jesucristo oro para que estos hogares habiten la paz de Dios, para que duerman bien, para que descansen, para que se levanten renovados. Cubrimos nuestros hogares en la protección del Señor. Oramos creyendo que el Espíritu Santo nos da paz, que el Espíritu Santo sigue protegiendo, que el Espíritu de Dios sigue dando provisión, sigue ministrando paz, dándote gracias, Señor, por tus bendiciones y por tu bondad. Gracias, Señor, porque podemos permanecer cerca, permanecemos cerca de ti, Señor, y nada nos va a apartar de tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Abrazo virtual. Hasta mañana.